hey hola mi gente favorita de todo internet bien después de casi dos semanas de no subir ningún vídeo a excepción de este short que dejé por aquí esta vez les traigo algo que sé que les va a gustar y se trata de la configuración para el poco x3 nfc del emulador de playstation 2 llamado aether sx2 bien la configuración yo la he hecho desde mi celular que es el poco x3 nfc por lo que si tú tienes un celular muy similar a este te aconsejo que pruebes con esta configuración a ver si te rinde de la misma manera bien primero les voy a mostrar cómo rinde el emulador y luego le voy a mostrar cuál es la configuración completa de este emulador para este tipo de dispositivos que son gama media de años anteriores bien pero primero recuerden que el emulador lo pueden descargar desde la play store y si no aparece se lo dejo en el enlace que está en la descripción del cual lo llevará a esta página que está por acá y aquí mismo en esta página le estaré dejando lo que es la bios para que la descarguen y la puedan utilizar la misma bios que yo estoy utilizando donde conseguir los juegos pues creo que los que me siguen desde ya hace un rato saben dónde pueden conseguirlos y lo que son nuevos si han venido por este canal les recomiendo que se pasen por mi servidor de disco así que vamos a comenzar y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!